what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo como estamos espero que todos encontré bien nuevo vídeo hablando sobre los tops ya que mucha gente está hablando sobre estos hermanos la gente quiere saber cuándo vender cuando comprar equipo que inversiones hacer para los tops para sacar esas moneditas como tradear durante los tops la gente tiene muchas preguntas y en este canal las respondemos todas para toda aquella persona que sea nueva en este canal y no me conozca soy senpai este año llegué a estar en el top 5 del mundo de personas que más monedas tienen sin meter un duro yo a ea por no les regalo nada a ustedes no regaló nada ea por recordar eso anyways actualmente me encuentro en el top 13 top 14 llevo sin tradear desde febrero pero básicamente tradeo y me gusta mucho el mercado y ayudo en este canal con eso aparte de hacer otro tipo de contenido como abrir sobres etcétera así que si te gusta este tipo de contenido y quieres saber mucho más sobre esto déjate un follow déjate un like su hermano porque otra cosa que decir cuando lleguemos a 500 likes subo otro vídeo con cómo tradear o cómo qué inversiones hacer de cara a los tops posiblemente lo dividan dos partes llegamos 500 likes subo un vídeo de qué inversiones o qué comprar para ganar moneda durante los tops ya que mucha gente quiere saber si se compra medias se compra y no se compra nada que hacemos y si después de ese vídeo llegamos a otro a otra meta de likes subiremos otro vídeo hablando sobre los tradeos pero ahora sí que sí vídeo de hoy hablamos de cuándo comprar equipo de cara a los tops ya que muchas cartas te rebotan de precio cuando llegan los tops antes antes que nada si no viste la parte 1 te recomiendo verla al 100% ya que en la parte 1 hablamos de cuándo vender equipo y posiblemente ahora mismo tú estés en duda de si tienes que vender el equipo si no tienes que vender los senpai que hago si lo otro así que este es el vídeo vale cuando vender equipo antes del bajón pre touch y antes de que me digas en pay el mercado ya ha bajado tranquilo va a bajar más y ahora hablaremos sobre eso así que si es a tiempo para poder vender equipo y si merece la pena también hablaremos de eso en este vídeo pero recuerda mira ese vídeo antes y después vente a este te dejas el like en ese y en este también su hermano pero ahora sí que sí vámonos a chequear cuándo será el mejor momento para comprar y otra cosa que recordar otra cosa esto es una predicción no te puedo decir exactamente qué día será el mejor momento que para comprar ya que depende de muchas cosas vale depende de del contenido imagínate que yo que te digo un día ese día ese es un punto bajo al día siguiente rebota pero al día siguiente sale un contenido muy tocho y el mercado te vuelve a bajar o al día siguiente es por la lía y el mercado te vuelve a bajar o tú compras a pepito y al día siguiente sale un sbc que es pepito básicamente es pepito mejorado pues normal que esa carta te baje de precio así que sólo recuerda que es una presión en global vale pero bueno vamos ya sé que si de una tú me preguntarás en país cómo has hecho una predicción de cuándo será el mejor momento para comprar lo que he hecho básicamente ha sido chequear otros años y ver los puntos más bajos antes de los todos y la causa de esto porque nos vamos por ejemplo a fifa un segundo déjame encontrarlo donde lo tengo creo que lo tengo aquí verdad no es que tengo aquí un montón de pasas de páginas abiertas pero si vamos aquí y ponemos fifa 21 community tots boat vale no sale perfectamente que el día 16 de abril del 2021 fue el día que salió los votos a los tots de la comunidad así que qué es lo que yo he hecho yo me he ido a fifa 21 que estamos aquí y he chequeado las cartas y si chequeamos todas las cartas empezaron a bajar mucho más el día 16 y para que veáis ya venían en bajada no son por ejemplo estamos actualmente a día 7 son más o menos nos encontraremos por aquí no si veis una carta como a tal se encontraba el día 7 en 800k bajo un poco el viernes rebota y preguntas porque viene rebota rebota porque la gente quiere jugar fut champion y ve que la carta se encontraba en 800 y de repente se encuentra en 7 40 la gente compra para el fut champion rebota y mientras la gente te acaba el fut champion la carta sigue bajando día 16 día 16 es el día que anuncian los votos y de 600 de 665 baja hasta el lunes día 19 a 487 vale recordar estos días día 16 salen los votos y lunes 19 baja hasta 487 y ya que una carta como a tal te rebota de precio vámonos ahora a fifa 20 para también ver un poco la cosa en fifa 20 los tops de la comunidad los votos salieron también el 18 y el 19 de abril así que si vamos a fifa 20 a las cartas que lo tengo abierto por aquí en alguna de estas de aquí aquí lo tenemos y vamos a fifa 20 y también chequeamos carta vamos a checar a los 6 shift en una promoción que fue muy buena a la gente le gustó mucho una carta como por ejemplo una carta que no sea muy cara no una carta más o menos de un precio normal y corriente como 30 posiblemente se encontraba un precio de 200 acá por ahí no es ir así perfecto una carta para que sea que es perfecta mira so esta carta vamos a checar vamos a poner un poquito más pequeño para poder ver un poco mejor perfecto una carta que si llegamos aquí el día 7 más o menos bueno el día 3 empieza a bajar vale rebota para el fu champion te vuelve a bajar y qué es lo que pasa el día 17 que es cuando anuncian los votos de 205 esta carta pasa hasta 175 y básicamente toca su punto más bajo el día 19 en 170 acá y de ahí te vuelve a rebotar pero en este caso la carta te baja de precio durante los tops y ahora hablamos el porqué de eso pero para que veáis ahora tú me dirás en país entonces si en el 21 fue el 19 y el fifa 20 también fue el día 19 este año también es 19 no no claro que no porque digo esto porque este año los tops salen el día 29 el año pasado salió el día 24 y el anterior salió como el 23 o el 24 también así que eran fechas muy parecidas este año sale una semana después así que si convertimos eso a este año estamos a día 7 y actualmente este viernes que mañana día 8 vamos a tener vamos a tener una promoción de dos semanas la promoción acabaría el día 22 y el viernes que viene el otro sería el 29 que empiezan los tops eso a mí me dice que posiblemente veamos los votos entre el 21 y el 23 de abril qué es lo que pasa cuando se anuncien los votos que el mercado empezará a bajar en picado sale el 21 o no saldría más o menos el 22 o 23 sale el 22 que es viernes el 23 te baja el 24 de baja y yo creo que entre el 24 de abril que es domingo y el 27 de abril que sería miércoles veremos los puntos más bajos del mercado en algunas cartas recordar eso y por qué creo yo esto más que nada porque si bien vemos los votos un par de días antes la gente vende post fútbol champions vale acaba el fútbol rápido que acabará en el fútbol champions entre el 23 y el 24 la gente empieza a vender y para el 25 tienen recompensas ya no tienen equipo ven en el mercado muy barato y ahí es cuando puede que empiecen a comprar ya depende del contenido en el 26 27 28 y tal si el mercado sube o no porque imagínate que el 22 salen los votos la gente empieza a vender y el 25 que yo he dicho que ella de comprar la gente compra pero el 26 sale ese veces de icono player pick moments pues es normal que el mercado vuelve a bajar un poco de precio no para que te des cuenta de un par de cosas pero como dicho yo creo que entre el 20 el 24 y el 27 si no tenemos nada raro serán los puntos más bajos del mercado ahora hablando sobre esto dos cosas que decir tú me preguntarás ahora porque pasan todos los vídeos en este último vídeo senpai tengo a hakim y toti hasta cuánto me va a bajar hakim y lo siento mucho soy trader pero no adivino me encantaría decirte hasta cuánto va a bajar pero te puedo hacer más o menos como una predicción rápida de cómo puedes tú averiguarlo no eso por ejemplo si llegamos a hakim y el martes se encontraba en 570 acá actualmente se encuentran 500 y como he dicho posiblemente este punto no es el más bajo mucha gente piensa que este es el punto más bajo del mercado antes de los tops no lo creo posiblemente de aquí rebote un poco esta semana ya que la gente ya que la gente quiere jugar el fútbol campeón como pasó en los otros años la gente se mira paso hakim y ya ha bajado 70k ha bajado 100k en la última semana yo lo compro me lo quito del medio no me quito del medio uno menos para los tops lo compran ahora y la semana que viene cuando se encuentren 4 50 le entran la cagalera y vuelven a vender la carta suposiblemente esta carta de 500k para el fin de semana se ponga a lo mejor en bueno si no baja más a lo mejor baja hoy está 470 pero si este es el punto más bajo de ahora mismo posiblemente para el viernes se ponga en 530 535 y ya veréis de nuevo como el mercado baja y para la semana que viene para el viernes que viene posiblemente el mercado vuelva a subir un poco más y ya de ahí que sale los tops bueno los votos es cuando veremos el bajón grande así que hoy para que veáis que mucha gente se está equivocando con decir que este es el punto más bajo eso decían el martes eso decían el martes rebotó y si llegamos ayer bajo de nuevo y si llegamos más cartas del mercado como por ejemplo paqueta yo creo que es el ejemplo perfecto una carta que se encontraba en el martes en 750 baja hasta 640 rebota hasta 700 acá y mucha gente dice me este es el punto más bajo ya de 700k no vuelve a bajar se encuentra ahora en 670 vale para que veáis que el mercado tiene que seguir bajando y esta carta posiblemente siga bajando mucho más ahora otra cosa que también tengo que decir en este vídeo como he dicho no todas las cartas rebotan de precio esto es otra cosa que tú ahora vas a tener que hacer tu investigación ya que a mí me encantaría decir a todo el mundo qué carta mi opinión va a rebotar y qué carta puede que no rebote pero es que sois miles de personas básicamente me sería imposible responderos a todo me puedo morir antes o puede que mi hijo que tiene dos años tenga hijos y yo sea abuelo antes de que yo acabo de responder a todo el mundo o veamos el fifa 25 antes que eso así que como tú puedes ver qué cartas son las que van a rebotar o no todo depende de qué jugadores salgan en los tops de la comunidad porque son los primeros todos que salen son los tops de la comunidad y los tops de la segunda liga ingresa inglesa lo siento así que dependiendo de lo que salga ahí el mercado bueno algunas cartas te rebotan de precio o no por ejemplo te pongo un ejemplo salen los es el día 20 es el día 25 como dicho y paqueta baja hasta 600 acá por poner tu número y empieza a rebotar 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 llega el viernes se encuentran 650 y el viernes no sale ninguna carta buena en los tops de la comunidad en el medio del campo que es lo que hace paqueta sigue subiendo para arriba y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y después de eso llegan los tops de la premier ahora paqueta tiene que pelear con los tops de la premier para seguir en este precio si vemos en los tops de la premier jugadores en medio del campo que lo veremos como kevin de bruno y bruno y tal no que le peleen a este paqueta paqueta te puede bajar un poco de precio y si no sale nada bueno paqueta te sigue subiendo de precio y después tenemos los tops de la serie a más de lo mismo no sólo pero más que nada es lo que tú quieres es para que al menos te dure hasta los tops de la premier las cartas lo que tienes que hacer es ir a twitter y a youtube ir a google y chequear predicciones de los tops de la comunidad por ejemplo yo aquí checa un par de ellas aquí tenemos aquí aquí tenemos un par de ellas creo déjame encontrarla aquí tenemos no eso por ejemplo aquí tenemos una predicción no esta es de la liga lo acabo de ver dónde lo aquí está aquí tenemos una mini predicción de lo que puede salir en los tops de la comunidad no se ponen lo tenemos a en el mejor campo para para paqueta tenemos a fabiño tenemos a sielinski y tenemos a tenemos a dow core tres cartas vale imagínate que sólo salen estas cartas paqueta que haría vale quiero que pausen este vídeo te voy a dejar cinco segundos para que respondas en tu cabeza y déjame saber en los comentarios si aceptas o no viendo esos centrocampistas crees que paquetar rebota o paqueta baja exacto paqueta sube de precios porque fabiño es una carta que si chequeamos porque recuerda paqueta tiene 55 no si chequeamos por ejemplo a fabiño a no ser que le den un upgrade de piernas malas y tal creo que una carta que no tiene padre fabiño ya que el fabiño tiene 3 y 2 vale eso a no ser que le den por ejemplo 4 y 4 algo así paqueta tiene 55 y aparte paqueta es una carta muy buena este fabiño no afectaría si el es que creo que tiene 45 eso sería una carta interesante pero una carta que tiene muy mala defensa y muy mal físico y la otra sería dow core que sí que es una carta que puede afectar la paqueta porque juegan en la misma liga y aparte linkean con la misma gente y la misma posición pero dow core si chequeamos por ejemplo esta carta desde dow core vamos a chequearlo en el mercado dow core porque no me sale porque dow core no me sale lo he escrito mal dow dow core vale dow core perfecto si llegamos a esta carta vale tiene 3 y 3 contra las 55 de paqueta su paqueta que haría subiría de precio te pongo el ejemplo otro ejemplo jacquimi no jacquimi totti que es una carta que juega en la banda derecha tenemos algún lateral derecho que puede hacerle un poco de pelea a este jacquimi ninguno así que jacquimi subiría de precio y ya tendría que pelear de nuevo contra los tots de la primer league eso es lo que tú tienes que hacer con tus cartas chequea de carta tienes en el club y qué cartas se pueden ver afectadas por otra por ejemplo tenemos muy buenos centrales tenemos a este golson que es un inglés y a echar a bujos o por ejemplo posiblemente si araujo cuesta 500k puede que le mate el precio a muchos centrales como por ejemplo militados como por ejemplo puede depende del precio porque si este era un juego también cuesta un millón no afecta a una carta como por ejemplo como se llama el central de la el central francés del sevilla ahora mismo no me acuerdo del nombre pero tú sabes que yo te digo no la afectaría porque esa carta es una carta de 200k y estará bujos sería de un millón pero si tienen el mismo precio el primer día de salida afectaría al precio este golson por ejemplo costaría alrededor de una 150k afectaría a stones afectaría a joe gómez afectaría a tuan sebe para que tengas una idea no sólo este ya por ejemplo no sería un buen día para entrar con centrales ingleses porque se vería afectado por ese golson y es lo que tiene que hacer vamos a checar otras predicciones a ver si vemos alguna otra más que aquí tenemos otra por ejemplo tenemos a uno méndez sobre este en uno méndez podría afectar al mundo méndez que ya existe no porque él no el mundo mente que tenemos ahora tiene 5 de skill puede que te bajó un poco de precio pero te rebotaría quien más tenemos por aquí por ejemplo tenemos a que no tenemos nada bueno no tenemos a la crua no sólo la crua afectaría a muchas cartas como por ejemplo kim pembe que rondaría el mismo precio afectaría a muchos totis porque entiende 98 de ritmo que locura afectaría a todos los totis vale porque es una carta muy buena a marquinhos a rubén díaz afectaría maldini afectaría a todas esas cartas se recuerda a esos con las cartas de tu club y si ves que una carta que tú tienes tiene mucho chance de ser bajada por una carta que posiblemente salga en los dos de la comunidad recuerda por esa carta no vayas igualmente igualmente como antes vamos a ver los votos de la comunidad tienes tiempo no va primero va a ver qué cartas son las que pueden ser votadas entras a twitter ves lo que la gente está votando y ya la y te puede hacer una idea y ya después comprar el equipo así que bueno espero que este vídeo te haya ayudado mucho creo que lo he dejado todo explicado perfectamente en mi opinión si tienes alguna duda déjame saber abajo pero voy a intentar responder a todos intentando preguntarme cosas como con hecho no se empague tengo a cristiano totis cuánto me va a bajar no no se sabe no me encanta decirte lo pero no tengo ni idea igualmente recuerda uy coño estamos casi todos los días en mi canal de twitch abriendo sobres y hablando sobre mercado así que pásate por ahí si tienes también alguna duda y ahora sí que sí sí también otra cosa rápida como siempre acabo los vídeos si quieres entrar en tots aprendiendo a tradear tengo descuento en mi vida y pip actualmente así que aquí tienes toda la información para poder entrar vas a mi twitter fubarra baja senpai el primer tweet será sobre mi vida y pipero así que si te gusta un like un comentario nos vemos en el siguiente y chao